14 horas, Radio Nacional de España, Carlos Navarro. Buenas tardes, Salario Mínimo Interprofesional y ERTE. El Gobierno da el visto bueno, pero con grandes dudas por parte de empresarios y sindicatos. Próroga de los expedientes con la incógnita de que se pueda dar la formación pactada a los trabajadores y críticas por la exigua que es esta subida del salario mínimo. Por los problemas estos del Gobierno que al final siempre acabas que parece que 15 euros es mucho y 15 euros así entre nosotros, hablando mal y pronto, es una mierda. Es Pepe Álvarez, líder UGT, aquí en Radio Nacional, quien añadía que os sube el salario mínimo a 1.000 euros el año que viene de los 965 en los que se va a quedar en el 2021 o que se olviden de ellos. Y justo al tiempo que en Moncloa estaba reunido el Consejo para dar luz verde a estas dos medidas, como decimos, de interés económico. Ahora estamos en la rueda de prensa. Los sindicatos no están del todo contentos, como vemos, con el SMI, pero tampoco lo están los empresarios con la prórroga de los ERTE, que sin embargo han acabado aceptando. Aunque en estos micrófonos el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, reconoce que cediendo. Decía que nos dejábamos pelos en la gatera, con un clarísimo ejemplo en el que la empresa, si no tiene prórroga de ERTE, necesitará flexibilidad. Luego le queremos poner nombre y voz a las personas que hoy están más pendientes de esta decisión sobre los ERTE del Consejo de Ministros, los 250.000 ciudadanos que están inmersos en un expediente de regulación temporal, la mayoría vinculados al sector del turismo y a los servicios. Y también el gobierno aprueba este martes el plan de emergencia para ayudar a los habitantes de La Palma afectados por la erupción del volcán. Vamos hasta Moncloa con la rueda de prensa del Consejo, iniciada hace unos minutos. Sandra Gallardo, buenas tardes. ¿Quiénes comparecen? Pues en estos momentos la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero antes la portavoz ha explicado cómo dices esas medidas para ayudar a los afectados por la erupción en La Palma. Son 10 millones y medio de ayudas directas al gobierno canario, 5 y medio para comprar 107 viviendas y otros 5 millones para enseres de primera necesidad que se repartirán entre los afectados en forma de tarjeta monedera, una primera respuesta de urgencia nueve días después de la erupción. Ayuda inmediata para los palmeros y las palmeras que en estos momentos todavía siguen desolados por el avance de la lava en la isla, donde muchas familias, como bien saben ustedes, lo han perdido todo. Se declara también toda la isla de La Palma zona catastrófica y habrá ERTE específicos para Canarias. Esta tarde Sánchez preside la primera reunión de la Comisión Mixta con todas las administraciones para gestionar la emergencia. Ayudas urgentes para reconstruir La Palma cuando en la isla la lava continúa saliendo de Cumbre Vieja. Maite Quevedo a pie del volcán, buenas tardes. Buenas tardes, la nube de ceniza vuelve a ser más densa, sale con intensidad, la colada de lava sigue avanzando sobre la colada anterior y va dejando un raso de humo a su paso. Ya son unas 600 las edificaciones afectadas, 20 millones de euros en daños en infraestructuras y ahora mismo la colada está a un kilómetro de la costa. Vamos a estar también hoy en Alemania de nuevo. Se inician negociaciones para la formación de gobierno entre socialistas verdes y liberales. Son de momento los portavoces parlamentarios, mientras en la CDU la crisis es total por la derrota de su candidato Laschet. Los alemanes encuestados no le dan ni la oportunidad de intentarlo. También hablaremos del COVID que nos ha hecho sufrir, ya saben, más de la cuenta y lo han notado nuestros corazones. Los infartos han aumentado un 25%. Más de la mitad de los españoles tienen dos o más factores de riesgo cardiovascular, nos dice un estudio de la Fundación Española del Coración. La pandemia además causó más muertes por esa causa, que se agravó porque los infartados tardaron de media 33 minutos en ser atendidos. Y también nos vamos a fijar en este informativo, en lo ocurrido en Lugo. Unas cámaras ocultas grabaron a mujeres jóvenes en las fiestas de Cervo, orinando en la calle. Después las imágenes se subieron a páginas web pornográficas. El juez en contra de la Fiscalía ha desestimado de nuevo el archivo de la causa. No ve delito contra la integridad moral y además recuerda que se grabó en un lugar público y sin forzar a las mujeres. ¿Hay indignación por este caso? La ministra de Igualdad habla de violencia sexual. Nos preguntamos en nuestra segunda parte cómo podemos protegernos ante este tipo de hechos. Y vamos a conocer ya la previsión del tiempo para las próximas horas. David Ormigos, buenas tardes. Buenas tardes. Estable, soleado, frío y seco. Así se presenta hoy el tiempo en todo el país, a excepción del área cantábrica. Allí se esperan chubascos ocasionales y un celio cubierto de nubes. Las temperaturas bajan en prácticamente toda España y los vientos soplarán con especial intensidad en el noroeste peninsular y las Islas Canarias. Y en los deportes comienza la segunda jornada de la Liga de Campeones. Pepe López Cerradas. Real Madrid, sheriff de Moldavia, Milán, Atlético de Madrid para hoy. Ancelotti recordaba que el sheriff, a pesar de ser novato, es un buen equipo y que el currículum del Real Madrid puede ser una ventaja si no se confían. Este club tiene más costumbre que otro a ganarla. Entonces tenemos una pequeña ventaja. Y en el Atlético Simeone, después de un mes de septiembre en donde el equipo parece haber perdido fuerza, quiere recuperar esta noche las señas de identidad rojiblancas. Mantener la agresividad que nos hizo siempre muy competitivos, ser nosotros mismos. Desde las ocho y media en Radio Nacional de España, Tablero Deportivo. Y antes de estar en materia, propiamente dicho, nos vamos a Copenhague, en la capital danesa. Se subasta hoy un cassette de 1970. ¿Y qué tiene esta cinta que lo hace tan especial? Pues nada más y nada menos que un tema Radio Peace, una canción jamás publicada que John Lennon y Joko Ono cantaron a unos estudiantes daneses. Y lo que se dice, all you need is love y 40.000 euros que cuesta. Íñigo Picabea. John Lennon y Joko Ono viajaron al norte de Dinamarca por motivos familiares de la artista. Cuando la prensa desveló al fin su presencia en el país escandinavo, cuatro alumnos de 16 años al cargo de su periódico escolar convencieron al director para cambiar clases por entrevista. Los cuatro chavales tomaron prestado un equipo de grabación. Pagaron a un conductor para ir a la rueda de prensa organizada por la pareja, a unos 70 kilómetros de su colegio. Y terminaron conversando con John Lennon y Joko Ono junto a un grupo de periodistas. 33 minutos. Eso dura la grabación entre las dos caras del cassette. Hablaron sobre la campaña pacifista de Joko Ono y John Lennon, sobre su pelo largo, sobre los Beatles. Uno de los alumnos, Carsten Hoen, preguntó si podían cantar. Cantaron Radio Peace, un tema jamás publicado después. El cassette y 29 fotos de la reunión se venden por un precio estimado entre 27.000 y 40.000 euros en la casa de subastas Brun Rasmussen de Copenhague. Lo que necesitas es amor, amor. Lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor. Lo que necesitas es amor.